Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Colombia. Aún así, en la capital del Bichada es común no usar implementos de seguridad ni contar con SOAT para los vehículos. El no usar implementos de seguridad como el casco y el chaleco en las calles de Puerto Carreño se ha convertido en toda una normalidad, pues desde hace más de seis años no se exigen por no contar con un convenio de tránsito. No se cuenta con un convenio de tránsito en el municipio, ya que con la gobernación del departamento del Bichada no hemos podido terminar de organizar unos ajustes presupuestales por un tema de un cambio de gabinete que hubo con el secretario de Hacienda y esperamos que ahorita el nuevo secretario de Hacienda retome este convenio de tránsito. El convenio de tránsito, según expresó el delegado de tránsito departamental, estará iniciando en los próximos meses. Aproximadamente a mediados del mes de octubre, yo creo que ya estaremos suscribiendo el convenio e iniciaremos con unas etapas pedagógicas, mientras ya a finales de año, para diciembre, mediante, estaremos ya con los comparendos sancionatorios. Y es que el número de accidentes de tránsito va en aumento. En lo ocurrido del año, más de mil personas han sido afectadas. Debido al alto número de accidentes de tránsito ocurridos en los últimos meses en la capital del Bichada y con el propósito de concientizar a las personas, se realizan este tipo de actividades educativas. Estamos realizando unas obras de teatro respecto a las campañas de sensibilización que se vienen haciendo aquí en el municipio, en Puerto Carreño. Invitando y sensibilizando a toda la población puertocarreñense para que empecemos a utilizar casco, para que mantengamos con la motico, con todos los elementos esenciales. Los concientizan a las personas a saber lo que pueden pasar más adelante, si no manejan bien, si manejan locos, pueden causar muchos accidentes. El llamado que hacen las autoridades a la comunidad es el uso de los implementos de seguridad que en caso de un accidente les puede salvar la vida, sin necesidad de esperar un comparendo. Además de los respectivos implementos de seguridad vial, contar con la documentación y el SOAT también es importante, pues en caso de accidente este no solo ampara a quien conduce y a los ocupantes del vehículo, sino también a los peatones que puedan verse afectados. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13.